Yo también amo todo lo de México que tenga que ver con comida me encanta Lloraste y lograste ser mexicana ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video, oigan Ya sabemos que México se está convirtiendo en un país cada vez más famoso Muchos niños, niñas, hombres y mujeres se quieren convertir en mexicanos Hay esta cuestión de la fiebre y el sueño mexicano Ya no hablamos del sueño americano, sino del sueño mexicano Y es que yo siento que las redes sociales y todo este auge de YouTube, Facebook, Instagram Toda la fuente de información que tenemos hoy día Nos ha permitido conocer un poco más sobre la cultura de los diferentes países Pero México ha estado ahí como, wow, como punteando Porque ya sabemos que primero es un país muy diverso, muy grande Y las personas que han tenido la oportunidad de visitarlo Pues nos quedamos enamoradas de la comidita Que es por donde enamoran a los seres humanos primordialmente Por el estómago, por ahí es que nos enamoran Y bueno, ni hablemos de los paisajes y de los lugares Así que ahora en las redes sociales también hay una tendencia de niños que quieren convertirse en mexicanos Y es que es muy curioso porque cuando ese comentario viene de un adulto Uno dice, ok, lo entiendo Uno como adulto tiene la posibilidad de comparar, de analizar, pensar y decir Bueno, tal vez si quiero o no quiero o no me gustaría ser de tal nacionalidad o de tal otra Y así sucesivamente Pero cuando son niños, a uno le parece muy curioso que ellos digan ¡I want to be in Mexico! ¿Cómo dicen los niños? ¡Quiero ser mexicano! Entonces me encontré por ahí con algunos videitos en TikTok Que quiero que los compartamos, que los analicemos, que nos riamos, que los veamos Y bueno, pues como muchos de estos niños son estadounidenses, pues están hablando en inglés Entonces ahí vamos a ir viendo cómo vamos entendiendo la intención de los videos Así que sin más, nos fuimos Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like Suscríbanse al canal, activar la campanita Los espero en todas mis redes sociales Alexa López Col Así que sin más, háganle pues Preparados para la acción ¡Listos, mijos! ¡Nos fuimos! ¡Con cantada y todo! Vamos a empezar con esta, con este video De esta niña Dice, when your mixed daughter just wants to be all mexican Cuando tu hija que tiene como un mix de aquí a allá O sea, que tiene sus padres que me imagino Alguno de sus padres es mexicana y el otro no Y dice, pero ella quiere ser completamente mexicana Escuchemos, escuchemos ¿Dónde estás? Soy mexicana ¿Qué es mamá? Sí, mexicana Mira a mamá Mira a mamá Sí, mexicana Pero soy blanca Sí, mexicana Pero soy blanca Sí, blanca ¿Dónde estás? Sí, mexicana ¿Qué es mamá? Le dice ella You're mexican Tú eres mexicana Y entonces ella le dice Pero mírame, mírame Y le dice ella Pero, pero si yo soy Yo soy blanca Entonces ella como que la voltea a mirar Y después decirle que es mexicana Mmm, está bien Como que tú eres blanca Como que ya te doy la razón Pero ella quiere ser mexicana I'm mexican Dice ella Ay, tan bonita Preciosa Y bueno, es que vemos esta mezcla Esta mezcla de mexicanos combinados Como mis hermanos que son meji-colombianos, ¿no? Ya les he hablado de ellos Que tengo dos hermanitos Isabela de 7 años Mateo de 5 años Y los dos son meji-colombianos Ustedes ya los conocen por aquí en el canal Bueno, veamos esta otra niña Dice My toddler decides she's mexicana Porque estamos en México Que la niña decide ser mexicana Porque ella está ahí en México A ver, veamos este I'm mexicana Yes, you are Baby, yes, you are I'm mexicana Baby, that's not how that will work Yes, you are Baby, yes, you are I'm mexicana Baby, that's not how that will work I'm mexico Le dice la mamá No, así no es como funciona No, solo porque el ser de un país Ya te conviertes en ese país Pues de descendente de ese país Bueno, veamos el siguiente Panameña ¿Y tú amas a qué? ¿Tú amas qué? A los mexicanos ¿Dijiste y amas? A México Amo a México mucho Quisiera ser mexicana ¿Por qué? Porque tiene una cultura bonita Y tiene sus ocasiones bonitas ¿Canciones bonitas? Cultura bonita Sí Amo todo lo de México Los tacos, los... Las quesadillas Todo lo que sea de México Lo amo ¿En serio? Sí Yo soy mexicana De corazón Wow, una panameña Me ama México Sí Ok, bye La mamá, ok, bye ¿Tú amas a qué? ¿Tú amas qué? A los mexicanos ¿Dijiste y amas? A México A México Mucho, mucho, mucho Quisiera ser mexicana Mucho, mucho, mucho Dice quisiera ser mexicana ¿Por qué? Porque tiene una cultura bonita Y tiene sus ocasiones bonitas Miren los niños, ¿eh? El grado de información que tiene Tiene una cultura bonita Tiene una música bonita Y vieron cómo siempre se enombra El tema de la comida Es que la comida nos conquista Ya, ya lo sé Cultura bonita Sí Amo todo lo de México Los tacos Todo Las quesadillas Yo también amo todo lo de México Que tenga que ver con comida Me encanta Lo que sea de México lo amo ¿En serio? Sí No Lo amo a todo ¿En serio? Yo soy mexicana De corazón Yo soy mexicana De corazón Yo amo a México Ay, ¿cómo la vieron? Bye Ustedes saben que fue mi primer contacto con los mexicanos Bueno, mi mamá se casó con un mexicano Y ese fue como mi primer contacto con la cultura mexicana, ¿no? Y yo recuerdo que las cosas que más me llamaba la atención Era que él desayunaba, almorzaba y comía con picante Y yo, ¿por qué? Era muy raro Pero ya después fui entendiendo que sin picante no sabe, como dicen ustedes Y en mi vida he estado Miren, miren este otro niño, miren Escuchémoslo ¿A qué team tú le vas? ¿A la selección de Honduras o a la selección mexicana? Mexicana ¿Por qué la selección mexicana? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta USA y USA es basura No, mira eso Este, mira, ve Pero tú no eres mexicano Tú no eres mexicano A mí no me importa Estadounidense de padres hondureños No, sí que me importa Mejor es nación ¿Es México? ¿Pero por qué México, amor? Si ni conoces México No, yo sé que sí Yo soy un mexicano Mexicano Vaya, me salió mexicano el niño Y en mi vida he estado con un mexicano Pero sí me encanta la comida mexicana ¿Verdad? Ni modo Entonces, ¿cómo vas a decir? Viva México Decirlo pues ¿Cómo es? ¡Viva México! ¡Ay, tan hermoso! La mamá le dicen Bueno, mi hija, usted nació en Estados Unidos Sus papás son hondureños Y sus papás son hondureños ¿Por qué le va a México? Y él, no, no me importa No me importa Yo quiero ser mexicano Yo le voy a México ¿Ah? Yo quiero ser mexicano Porque USA Team Es basura Se agarra Como decimos en Colombia Se agarra O sea, se pasa Se pasa Muy, muy bonito Muy, no sé Me parece curioso Es interesante Y al final ¡Viva México! ¿Qué pasó? Miren este Este también está bien curiosito Este fue un intento fallido De ser mexicano Pero creo que no sé si lo logró ¿Ustedes qué dicen? Dí, dí, dí lo que pasó Yo quería ser mexicano ¿Qué comiste? Comí picante Y lloré ¿Lloraste? Sí ¿Y lograste ser mexicano? Sí, no Estaba pidiendo agua en un mes ¿Qué pasó? Dí, dí lo que pasó Yo quería ser mexicano Yo quería ser mexicano Dí, dí, dí lo que pasó Comí picante Ay, comí picante Esa es mi historia Cuando voy a México Yo quería ser mexicana Probé picante Pero no, no puedo Al mismo nivel no Me iba entrenando lentamente Pero al mismo nivel no Y lloré ¿Y lloré? Sí ¿Y lograste ser mexicano? Sí, no Estaba pidiendo agua en un mes Me da mucha risa Porque aquí en los comentarios Hay un comentario que dice Si eres mexicano Los mexicanos también lloran Ay, qué risa Cuéntenos ¿Ustedes también lloran por el picante o no? Dígan a ver ¿Qué pasó? ¡Tan bonito! ¡Qué ternura! Bueno, miremos estos otros niños Quieren ser mexicanos Y que les gusta la comida mexicana Ok Ok Now What were you guys saying? I want I want Mexican food I want to eat mexican food I want to eat mexican food I want to eat mexican salad Yeah I want to have a mexican I want to have mexican earrings You want mexican earrings? Yeah I want to eat mexican food Julia, what about you? Stop What did you say? I didn't hear you, honey I'm sorry I want I want to eat mexican food And dress up like mexican people You mean You guys want to be mexican? Yeah I want to dress up like mexican people Ok So básicamente la niña le dice Que ella quiere comida mexicana Y que también quiere aretes mexicanos Y el niño dice Yo también quiero comida mexicana Pero también quiero vestirme Como los mexicanos Y la niña le dice Sí, sí Vestirnos como los mexicanos Y la mamá le pregunta O sea que ustedes son mexicanos Y yo Sí, sí, sí Sí queremos ser mexicanos Ay, qué ternurita Me encanta Qué ternura Mi hermano Mi hermano Mateo Él sabe perfectamente Que es súper mexicano Y como ya fui a México Se lo llevó el papá A este evento de la Fórmula 1 Entonces él anda allá Ahora sí se cree más mexicano que nunca Porque ya lo llevaron a México Más bonito Bueno, miremos esta otra ¿De dónde eres tú? A tu de México Tú no eres de México Tú eres venezolana ¿Cómo que eres venezolana? Dile, dile, dile Lo que... Lo que más me gusta es la actitud de la niña Como... Toda... ¿Cómo se dice eso? Como... Como toda vanidosita Como diciendo Mmm, me estoy comiendo Pero miren Se diría como que sassy Algo así Por eso Pero tú eres mitad venezolana Y mitad colombiana ¿Cómo que no? ¿De dónde eres tú? De México ¿Tú eres mitad colombiana Y mitad venezolana Y ya... No Yo soy de México Algo mexicano para saber El papá le dice A ver, dime algo mexicano Para probar que sí No mames, wey Yo no La perdimos ¿Qué dicen ustedes, mexicanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si pasó la prueba O no pasó la prueba? Yo creo que sí No mames, wey Uso todo el tiempo Bueno, este videíto Ya lo habíamos visto Pero como es de los icónicos Lo quise traer de vuelta Porque es muy, muy bueno Ya que estamos hablando Del tema de los niños ¿Qué es tu problema? Como ahora, ¿qué es tu problema? Yo quiero... Mi hair die ¿Qué color? Black ¿Y por qué quieres que die black? Porque es de... Maribel Maribel tiene caballos Y yo no... Yo solo tengo caballos Ok, ¿y qué más está mal con ti? No... No soy mexicana No want to You want to be mexican And black hair Ok And a flower in my hair And a flower in your hair I think the only thing That I might be able To help you with And I can't promise But I might have a flower Laying around But I can't make you mexican And I can't make you Have black hair You're too young To dye your hair I'm using spray paint I don't have any spray paint To make your hair black No I just don't But you have black hair Because I was born With black hair You are mexican I'm not mexican If everybody has... Everybody that has black hair Is not mexican Hay muchas cosas sucediendo aquí Porque ella Si ustedes se fijan Ella tiene un vestido De un personaje colombiano Que creo que se llama Maribel Y es una película Supuestamente colombiana Que se llama Encanto Y entonces la niña dice Como que yo quiero ser mexicana Para tener el pelo negro Me pongan una flor Y bueno Básicamente Ella me imagino Pensando en parecerse mucho más Al personaje Que le gusta de la película Y la mamá le dice Bueno No te puedo tinturar el cabello Y tampoco te puedo hacer mexicana Porque ella dice I want to be mexican Quiero ser mexicana Dice Lo único que creo que te podría ayudar Es con la florecita que quieres Y la niña le dice Bueno Pero tú si tienes el cabello negro Tú si eres mexicana Y la mamá le dice Bueno Yo tengo el cabello negro Porque nací con el cabello negro Pero no soy mexicana Entonces le dice la mamá No todos los que tienen el cabello negro Son mexicanos Y la niña diciéndole Ay Por eso no me puedo tinturar el cabello De la vida real Me puede aplicar ese spray Para el color Para el cabello Y la mamá Muy bonita Los niños son lo máximo Bueno Aquí veamos Esta otra chica Esta otra niña Básicamente la niña le está diciendo A la mamá Pero es que tú eres más morenita Que yo Y yo quiero ser mexicana Y la mamá El papá en el teléfono Diciendo Tal vez si te pones más en el sol Puedes hacerte más morenita La mamá le dice Tú sabes qué grandioso es ser Italiano Alemán Dice Dice No sé cómo decir esto Porque si le digo a alguien Pues como que se van a burlar ¿Estás en el sol? ¿Estás en el sol? Porque solo me puedo estar en el sol Pero cuando estoy en el sol Y no puedo jugar en el agua Dice Además de que la parte de la bronceada Pues complicado Porque solo puedo estar Debajo del sol Cuando voy a la playa Y pues estoy jugando con el agua Los niños Y sus ideas Y sus problemas ¿No? O sea De cómo hacen De una situación El problema gigante La mamá le dice Está bien que seas Mitad mexicana Y mitad blanca Y la niña No Y ella sigue pensando Cómo hacerse un poquito Más morenita Y dice Pero es que El único momento En el que puedo estar En el sol Es cuando voy a la playa La mamá le dice Solo usted Debes estar orgullosa De que seas Mitad mexicana Mitad blanca Tú eres hermosa Tal y como eres Te hace ser lo que eres Yo quiero ser como tú El papá se ríe Ya se rehúsa Le dice la mamá No porque vamos a hacer Sentir mal a tu papá Porque él es blanco Y la mamá es mexicana Entonces dice la niña No, no, no Yo solo quiero ser como tú Ser half white No es malo Es genial No, no Es genial ser half white No, no No, no El papá se ríe El papá se ríe El papá se ríe No sé cómo ayudarte Hasta en este momento El papá Es que discúlpeme Perdónenme Por ser blanco Y que seas mitad blanca No sé qué decir De ser papá No sé qué decir No sé qué decir De ser papá Dice la mamá Tú no puedes cambiar Lo que tú eres Mitad mexicana Mitad blanca La niña te mira El color de piel Ay no No, no No, no No, no No, no Impresionante Realmente la niña está muy muy frustrada Por aquí hay un comentario que dice Dice mi mamá Nos dice que O sea en el comentario De alguien que es mitad blanca Y mitad mexicana Dice Mi mamá Me llama Half bread Half tortilla Mitad pan Mitad tortilla Ese comentario está Chistoso Y bueno Vamos a terminar Con este video icónico Solo porque está relacionada Con estos videitos Ya lo habíamos visto Pero este video es icónico Así que no nos lo podemos perder Y con este vamos a terminar El niño quesadilla El niño también quiere hacer mexicano Porque le encantan las quesadillas Y el niño se vuelve súper viral y famoso Los jugadores de fútbol y todos Aquí va llegando al hotel Hola que tal mi gente Vamos a conocer a Sebians Que quería unas quesadillas La mamá nos sorpresa Vamos a regalar un uniforme de la selección Vamos a tomar y me va a ver la sorpresa Los ojitos Los ojitos Le he llevaron sus quesadillitas Cool Ay hermoso Vean su cara de felicidad Ahora se siente mexicano Ahora sí se siente mexicano Estaba disfrutando sus quesadillas Y re contento Precioso El niño es re feliz comiendo sus quesadillas Santi se llevaba su quesadilla El niño está Gracias incondicionales Sin ustedes esto no hubiera sido posible Hermoso el niño Súper feliz De que finalmente le dieron sus quesadillas Y así que está compartiendo Ahora sí con los mexicanos Y tiene su uniforme Y su camiseta de mexicano Así que a mí me encantan estas historias Me parecen muy curiosos ¿O no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo saber aquí en los comentarios Como siempre los estaré leyendo Y nada pues díganme ¿Cuál de todos estos videos Les causa más curiosidad? No sé a mí me parecen Me parecen curiosos Porque todos hablan Inclusive de No solamente de la comida Sino de la cultura Ven como los niños Empiezan a asociar A la cultura mexicana Con color Con hacer divertido Con trajes bonitos Coloridos Entonces es interesante Me gusta Me gusta Déjenme saber si Tienen alguna recomendación De algún video similar Porque a mí me encanta Sin más Recuerden Dejarse apoyo Oigan no les cuesta nada Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Dale pues Chao mijos Nos fuimos Nos fuimos Gracias.